Dale swing con los palmeras y carlos monte Dame una esperanza vida que me muero de esperar Dame una esperanza vida que me muero de esperar Tan solo una migajita de tu amor para no llorar Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina Eres mi medicina, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Mi medicina Para que sana las heridas Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Hiciera una sobra dosis de cariño para sanar Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina Eres mi medicina, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Eres mi medicina, mi vitamina Sin ti no tengo vida, dame una salida Eres mi medicina, mi vitamina La que me da vida, la que me fascina Solo quiero enloquecerte enamorarte Con mis besos dulcemente acariciarte Es mi medicina, mi vitamina La que me da vida, la que me fascina Solo quiero enloquecerte enamorarte Con mis besos dulcemente acariciarte Carlos Baute Te saludan tus amigos, los palmeras Mi medicina, mi vitamina Mi corazón, mi medicina La más mi dolor, la vitamina Porque enfermo estoy yo Cúrame Eres mi medicina, mi vitamina La que me da vida, la que me fascina Solo quiero enloquecerte enamorarte Con mis besos dulcemente acariciarte Eres mi medicina, mi vitamina Sin ti soy alma, pero vive tus besos en mi adrenalina Mi medicina, mi vitamina Sin ti soy alma, sin ti La que me fascina La que me fascina La que me fascina La que me fascina Dos, uno y acción Para mí, tal vez, siempre es el que me fascina Buen día, mi medicina La que me fascina Gracias, ¿no? ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Una la que me fascina! ¡Déjate! 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 Gracias.